Hola, soy Toño López. Los saludo desde Balcones del Sur. Esta es una de las 25 colonias más inseguras de la capital. Estamos haciendo y elaborando un diagnóstico en materia de seguridad. Para empezar, estamos diagnosticando en campo lo que nos dicen los vecinos y la otra dándole soporte con datos estadísticos. Balcones es una de las colonias más abandonadas gobernadas por Antorcha Campos. Hay falta de rescate de espacios públicos. Si nos damos cuenta, las luminarias no están en buenas condiciones. Nuestro enfoque en materia de seguridad es de prevención, de reacción y de sistema de procuración de justicia. Sigan mis redes. Soy Toño López. Toño López, candidato a diputado local por el Distrito 20 de Puebla. Hombre de resultados. Morena, PT.